amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal después de mucho tiempo de ausencia ya regresamos ahora sí ya estoy de lleno de mi canal taco blog como pueden ver pues hoy vamos a probar una aplicación en unos momentos se la demostraré vamos con el vídeo y ahorita vamos a ver dónde nos mandó la ubicación estamos caminando arriba de puentes de tablas y estamos para poner a prueba una aplicación se llama radonáutica pues la aplicación consiste en que te da una ubicación y que tienes que ir a buscar ahí puedes encontrar anomalías que muchos han encontrado muñecas y otras cosas en otros canales pues como pueden ver aquí está la aplicación a ver si foca bien la cámara no se ve muy bien pero hay miedo se ve la barra de náutica y vamos a ver qué nos espera esta aplicación vamos con más pues nos mandó aquí la ubicación como pueden ver es aquí en el puente de tablas y ya estamos aquí ubicados en el puente pues vamos a ir a ver la ubicación esta vez no me encuentro solo también me encuentro con mi amigo cayó que viene de camarógrafo pues como pueden ver ya estamos aquí me marca aquí estamos aquí hacia la vuelta vamos con el vídeo estamos estamos caminando acá arriba de puente de tablas pues acá nos manda la ubicación también tengo nervios de aquí nos encontramos pues estamos aquí arriba de puente de tablas y es algo pero se lo voy a hacer para que vean que es bueno ya tengo los guantes como vemos ahí el taco ya está va a agarrar la bolsa vamos 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 a ver ahorita vamos a otra ubicación para que no haya nada extraño creo que no hay nada extraño como pueden ver el paisaje se ve ahí un poco de vamos a esperar al taco blogs que viene saluda taco blogs lo que encontramos es como un tipo de bolsa estaba medio puente de tablas pues eso es lo que encontramos esto lo mandó a la aeronáutica esto es lo que nos mandó la ubicación como pueden ver le pusimos objetos y nos mandó a esto pues como pueden ver no es nada malo pero estuvo bien para quitarlo sobre la línea del tren que podía pasar con el tren y ya lo quitamos gracias